Tony Kroos que la vino a buscar Schurle, Gross Jürgen se fue al medio A toda velocidad Schurle para meter en el centro Ahora Marito Tapá No quiero matar Gol de Gozze, gol de Alemania No quiero matar Está ganando Alemania Dos siete minutos de segundo tiempo del suplementario Uno a cero Fueron dos jugadores de una pelota que parecía recuperable Volcada sobre la derecha de la defensa argentina Desde un ángulo extraño Termina por marcar el canto Allí va Da el envío Y ahí va el dos jugadores argentinos que parece que estaba rodeado Arrojándose hacia adelante Porque se le va un poco largo Me pega muy bien a la pelota para cambiar Y la cruza Entraron todos los suplentes alemanes al campo de juego a festejar No hubo una sola molestación Zabaleta Rodrigo Palazzo que cabecea Newell que domina Bueno ahora hay que salir Sea como sea Creo que se demora Con tal que termine bien Macaya Que siga demorando Por ahí Después de esto por ahí vamos a lo penal Andás a ver ¿Por qué no? ¿Por qué no? El que termina muy dolorido Muy Golpeado Yo hasta ahí Mientras vemos a Federico Fernández A ver Pulga Al arco Para el centro Yo le pegaría al arco Enrique Sí Yo también Sí Si fuera Messi Sí Si fuera Messi Lógico Y como es Messi A ver Pulga Va Messi La última esperanza para Argentina Me da la orden de Rizzoli Messi para pegarle Alemania va a ser campeón del mundo Teníamos toda la ilusión Teníamos todas las ganas De gritar a Argentina Campeón del mundo Después de 24 años Se llegaba a esta final De igual a igual Es jugar Argentina-Alemania Saca Newell Va a recibir Chiquito Romero Miró su cronómetro Rizzoli Pelotazo largo Rojo Caminando Lang No pudo rojo Le pega Biglia No sirve Ya está Señoras y señores Además es campeón del mundo Yo aplaudo igual a la Argentina La aplaudo igual a la Argentina La aplaudo igual a la Argentina Llegó a la final Quizás sin el fútbol que uno pretendía Sin la línea futbolística Con grandes jugadores Pero llegó a la final Pero llegó a la final y le jugó de igual a igual Al equipo que hizo 7 a Brasil Una potencia futbolística Y perdió en tiempo suplementario ¿Cómo no voy a aplaudir? Claro que aplaudo Alemania es campeón del mundo Se nos pinta un lagrimón Sí Pero tenemos la frente bien alta La Argentina Volvió a elegir la estrategia Fue jugar con más gente en su terreno Y tratar de sorprender en el contraataque Tuvo las oportunidades No las supo aprovechar en el momento que estas Golpearon a su puerta Las dejó pasar Y Alemania cuando tuvo una Marcó Y el mejor equipo del campeonato En todo su desarrollo Y de acuerdo con los rivales Que le tocó jugar Tuvo enormes dificultades frente a la Argentina Para sacar alguna venta En un partido sumamente parejo Sumamente equilibrado Termina ganando Alemania Que si bien mantuvo Mucho más la pelota En poder de su equipo No lo acompañó Del ingenio Y la inteligencia Como para poder sacar provecho De ese dominio de la pelota Argentina tuvo que ver con eso Tuvo que ver con la cobertura De los espacios Pero también Como en algún momento Lo señalamos Si te hacen un gol Es muy difícil poder remontar Si no hay capacidad ofensiva Ausente Messi Un abuelo que No apareció Palacio que tuvo la oportunidad No la capitalizó Lo propio fue con Higuaín Mucho más generoso En toda su movilidad Que los tres mencionados Anteriormente Y la Messi que había jugado bien Y tuvo que salir Poco poderío ofensivo Sin ir por los costados Sin crear otro tipo de situaciones Muy restringido Muy limitado Y con un resultado Que Uno sabe que es posible Que pueda darse Y se dio Y favoreció a Alemania Limitada Pero más convencida De trabajar con la pelota En el campo contrario Le van a entregar la copa Seguramente al capitán Alham Ahí está Se la entrega la presidenta De Brasil Y este es el momento Quizás más emocionante El festejo de Alemania Salud campeón Alemania campeón del mundo En Brasil 2014 ¿Cómo no querer tocarla? Desde la parte superior Del techo Que nos lleve ahora Juego de artificio Mientras la delegación argentina Va a saludar A una de las tribunas Los jugadores argentinos Saludando en una de las cabeceras Ahí está Sí El público argentino Que no se ha movido Del estadio Aplaudiendo mucho A sus jugadores Cantando Mientras Alemania Disfruta de su cuarto Título mundial Con todo su plantel Todo su equipo Los fuegos artificiales Que le dan color A la finalización De la copa del mundo Tu décimo quinta copa mundial Macallita Así es Así es Así es Así es Así es Así es Se reaccionan los jugadores argentinos Gracias a los vestuarios No haber obtenido No haber obtenido El triunfo en la final Pero un buen saldo Mientras que Ha dejado Un gran problema Para los brasileños Estaba haciendo memoria Cuando hablamos recién del penal No es momento de criticar Fue un digno campeón Alemania Pero digo El penal De Codesal En el 90 Y el penal Que no cobró Rizoli Hoy a Higuaín Cuando el partido Estaba 0 a 0 Y otra vez Frente al mismo rival Y en una final Los argentinos tuvieron Los pies de Higuaín Los pies de Pará Sí, después sí La oportunidad de poder marcar Si No lo hicieron Son las alternativas Que tiene el juez No, lógico Comienza la retirada De los menales Y ya se va el público también Comienza a retirarse En algunos sectores Allí se va la gente de Alemania Me quedé pensando Cierto tipo de cosas También con respecto A los premios Al arquero Newell El balón de oro Para Messi Si le dieron el balón de oro A Messi A Macerano Que le tendrían que haber dado ¿No? Porque Messi no tuvo El mundial que uno esperaba Fue apenas discreto No fue determinante Los partidos Donde la Argentina Realmente lo necesitaba Circunstancias del juego Los resultados Me quedo con Macerano Me quedo con la garra El temperamento El corazón El alma El juego Y el fútbol De Macerano En esta selección argentina Con muchos puntos altos Pero indudablemente Sobresaliendo Javier ¡Gracias! ¡Gracias!